Con motivo de todos los santos, el cementerio de Tarazona vive estos días sus jornadas de mayor afluencia. Por eso el Ayuntamiento pone en marcha un dispositivo que incluye un servicio especial del autobús urbano para facilitar la movilidad mañana martes. En total habrá cuatro líneas. La primera de ellas partirá desde el barrio de Cunchillos a las 10 de la mañana, con parada en la Plaza de San Francisco y la Plaza del Puerto. La vuelta se realizará a las 11 y 45. La segunda arrancará a las 10 y media de Teresa Cajal y también hará parada en el circuito, además de la calle San Juan Paseo Foros de Aragón. En este caso el trayecto inverso partirá del cementerio a las 12 y media. De Tórtoles saldrá el autobús urbano a las 11 de la mañana, realizando parada en la Marquesina de la Avenida de Navarra, en la esquina de la calle Rudiana Contudela y en la Plaza de España. Volverá hasta el barrio de Origen a la 1. Y la última línea será la que parta a las 11 y media de la mañana de la Plaza de San Francisco, a donde regresará a la 1 y media. Todas las rutas harán parada en la portallera y el coste será el habitual del servicio de autobús urbano. A todo ello hay que añadir la apertura del cementerio en horario ininterrumpido. Hasta el miércoles 2 de noviembre se podrá visitar entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Por el contrario, los días 7 y 14 el Campo Santo permanecerá cerrado. Gracias.